presta mucha atención mcdonald's comenta tu respuesta yo también quiero que me pongan aquí gracias por reaccionar pome yo también quiero no ni los famosos no le ponen no ni los famosos no le ponen gracias por reaccionar te queremos cara muy sonriente ojo mierda que es tan hecha hola tal qué tal lo siento es que se ha llamado fifa pero una broma es que habéis puesto barcelona en gusto nervioso vale bueno qué tal todo bien muchas gracias por los bits play quiz play x play play que sí es buen vídeo buen vídeo muchas gracias play quiz por estos 100 minutos ahora en serio me gustan mucho vuestros vídeos nos lo pasamos muy bien tanto mi chat como yo están re lindos ya